La multicancha de la Junta Vecinal Dunas 3 será el escenario de la segunda velada de boxeo vecinal ubicada en calles Tamarugal con Nicolás Palacio, empezando el espectáculo Boxeril a las 21 horas según lo informado por el técnico de boxeo Dógnico Paso, quien trabaja en los talleres que dicta la Corporación Municipal de Deportes. Este fin de semana a partir de las 21 horas en la cancha de las Dunas 3 ubicado en Tamarugal con Nicolás Palacio vamos a tener 10 emocionantes grandes combates entre 5 clubes de aquí de la ciudad de Iquique y dentro de ahí también están 2 talleres municipales. Que se iniciaron hace un tiempo atrás y los menores que participan se están preparando con mucho entusiasmo y dedicación. En estos instantes se está desarrollando el segundo taller, según lo comentó Dógnico Paso. Esta vez el RIN va a estar instalado en la cancha de las Dunas 3 y ya dentro de la próxima semana vamos, dentro de esta semana o la otra semana vamos a tener el RIN instalado allá en la Plaza Rica y así sucesivamente vamos a ir recorriendo todos los barrios de nuestras poblaciones, de nuestros sectores vulnerables es la iniciativa de nuestro alcalde y vamos a llevarla adelante, a llevar el deporte a las poblaciones. Entre los jóvenes que participan en los talleres está Lucas Barrientos Gárate nieto del ex boxeador Mario Gárate, muy conocido en el ambiente boxeeril de la ciudad, al igual que su familia. Ya voy a combatir y me siento preparado para ir a pelear. ¿Qué te ha pasado? Creo que 75, 75 kilos. ¿Físicamente estás preparado? Sí, estoy muy física y mentalmente estoy en el colegio deportivo CODE. El directorio de la Junta Vecinal de las Dunas 3 está invitando a los vecinos del sector a participar de esta velada boxeeril de este día sábado, a partir de las 21 horas y de paso apoyar a las futuras promesas del boxeo y quique. ¡Suscríbete al canal!